No tengo ningún tipo de presión, estoy totalmente tranquilo, es una carrera más, considero que van a ser tres carreras sumamente fuertes, sumamente difíciles, pero nada, estamos aquí para disfrutar, para hacerlo lo mejor posible, seguro estoy que voy a dar lo mejor de mí en cada carrera y nada, esperemos que se ha cambiado los resultados como hasta ahora, empezando por nosotros mismos, por mí, por Gidiel Contreras que está acá también, van a ser tres carreras sumamente fuertes, sumamente difíciles, todos vamos a dar lo mejor de cada uno y nada, esperemos que sea un gran espectáculo para todos, pero el hecho de que falten atletas como ellos no quiere decir que va a ser una carrera sumamente suave o fácil. Los Juegos es lo máximo para el deporte y evidentemente unos Juegos es donde existe el mayor nivel de todos los campeonatos, entonces es difícil porque todo el mundo prepara los Juegos, todo el mundo lo prepara al máximo y con las mayores expectativas, entonces es complicado para todos los atletas tanto pasar ronda como llegar a las finales, hemos tenido un comienzo un poco difícil, quizás no hemos tenido tanta suerte para pasar ronda los atletas que ya han competido, pero bueno, esperemos que conforme pasen los días esto se vaya mejorando y podamos dar el máximo y ya te digo, pasar la eliminatoria o llegar a la final cada uno con su propio objetivo y dar el máximo sobre todo y intentar conseguir nuestros objetivos y todos los logros que nos hemos propuesto antes de comenzar. En los Juegos Olímpicos y más en atletismo es un deporte muy difícil, ya simplemente el estar aquí, yo he tenido que batir tres veces el récord de España para estar aquí y creo que eso es un poco el ejemplo de la cantidad de sacrificio y esfuerzo que tienes que estar por estar aquí, simplemente por participar. Es una competición con un gran nivel, no creo que sea diferente a un campeonato del mundo, sí sé que aquí llegamos todos en nuestro, bueno, la mayoría, la gran mayoría llegamos en nuestro máximo nivel de forma de la temporada y nuestro objetivo, como no, es seguir pasando estas rondas clasificatorias, pero en caso de quedarnos fuera creo que si hemos conseguido llegar a estas marcas en las que solemos rondar, solemos pelear y sobre todo hemos dado una buena imagen de cara a la gente, a la gente que estamos representando y a todas estas categorías inferiores en las que tenemos que servir ahora de ejemplo. No sé si en esta mesa alguno de nosotros conseguiremos llegar a la ansiedad medalla, yo creo que sí, creo que alguno lo va a hacer, pero en caso de que no lo hagamos podemos ser el ejemplo de muchas generaciones que van a ir por delante y ser nosotros esa voz que sea la precesora de nuevos éxitos para nuestro atletismo. El nivel es superior a cualquier otra competición, además hay muchas expectativas puestas en la delegación española por el gran europeo que se ha hecho y bueno, yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo, tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos, nuestros límites y cada uno hacerlo lo mejor que pueda. En mi caso yo creo que va a haber que ir pasando ronda a ronda, hay que pensar en cada una de las rondas. Me gustaría pasar la primera ronda, entrar a semifinales y luego semifinales, pelearlo y poder estar en la final. Estamos en unos Juegos Olímpicos, muchos hemos tenido que hacer marca personal o acercarnos a ella para poder llegar, sobre todo en las pruebas de concursos que este año la verdad es que las marcas han sido bastante fuertes, atletas españoles con récord de España no han conseguido clasificarse, entonces hay que ver que en atletismo, en los Juegos Olímpicos, es el deporte más difícil, donde más países compiten y donde más nivel hay, entonces los atletas sabemos dónde estamos, sabemos cuál es nuestro nivel y vamos a luchar por hacerlo lo mejor posible. El objetivo de cada atleta es llegar a unos Juegos Olímpicos, es una competición muy importante en la cual participan muchos atletas de nivel, de nivel a nivel mundial, que todos son fuertes, como aquí dice mi compañero Orlando, hay que pasar ronda a ronda, darle el 100% y yo pienso que a mí me gustaría estar en una final olímpica, es el sueño de todo atleta, solo lo que quiero decir, y me voy a esforzar al 100% y si sale bien, si no también. Nosotros invertimos mucho dinero y mucho de nuestro tiempo sin nada a cambio, solo por nuestro gozo personal y aquellos que nos apoyan día a día, para cumplir un sueño, que es el sueño olímpico de todo atleta, entonces nuestros objetivos son claros, son pasar a las finales, pasar ronda tras ronda y disfrutar al máximo de esta aventura olímpica. El logro enorme solo para estar aquí es una cosa que es muy buena, esta es la segunda olímpica que tengo y mañana lo más importante que tenemos que pensar para estar en la final, es la carrera que va muy rápida, porque como este año van a llevar solo 3-3 y 6 mejores marcas, y ahora lo que tenemos que pensar bien es cómo podemos pasar al final. ¡Gracias!